No, ahora volver a poner, a traccionar de vuelta la máquina de lo que significa el parate de Polka, ¿no? Sí, fue muy duro. Sí, fue muy duro para todos los que estamos en Polka, para la industria en general, para mí en particular. Pero de a poco... Se va armando. Se va armando. Es muy difícil hacer ficción en la Argentina, muy difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos una industria, tenemos momentos. Hay momentos que pueden venir, que vienen los Netflix o los Amazon y vienen, o Disney, que por suerte se empieza a producir. Pero uno... Argentina tiene a veces no posibilidades buenas para generar una industria. Dólar distinto, son cosas que yo conozco por pertenecer... A nivel de producción. Sí, de producción. Es un dólar bueno, competitivo, vamos. Cambió el dólar, somos caros, no viene nadie. Entonces, en ese sentido no podés... Como toda la industria. Pero la nuestra, que conozco y que conocemos, nos pasa mucho. Es el monotema. ¿Cómo estamos para producir? Bien. Pasan ocho meses. Claro. El caro es todo. ¿A quién contrataste? No les puedo pagar. Claro. Para los actores a veces decís, ¿cuánto cobré en el mes? Bien. Pasan siete meses, 600 dólares, 200. Es muy difícil. No hay una... No te digo... No hay un equilibrio. Latinoamérica es difícil. Ya sabemos, nosotros no somos el primer mundo. Pero por lo menos un poquito de la palabra previsibilidad que te hace... No, pero con el tema de la inflación somos casi únicos. Únicos. Sí, únicos. Es un tema que la política argentina... En algo nos destacamos. Es una vergüenza. Sí, sí. Eso es una vergüenza. Somos uno de los pocos países que tiene ese flagelo. Sí, flagelo. Y que a Argentina no le puede encontrar la vuelta cuando la mayoría, no sé cómo, no me dedico a eso, decís, la mayoría de los países le encontró la vuelta. Y a Argentina... No. Porque en Argentina es negocio para mí, ¿eh? Por eso. ¿Tener inflación? Sí. Puede ser, Diego. Si no fuera negocio, se erradicaría. No es un mal... No es como el racismo que está en la sociedad. Es cultural, pero se transformó en cultural porque es negocio. Yo no me cabe la menor duda que es negocio. Y lo siguen manteniendo porque es negocio. Muy bien, muy bueno. Sí, yo coincido. Algo debe pasar. Sí. Y ahora que vienen las elecciones, no para hablar no se puede, pero siempre digo, ¿cómo puede ser que la política en general hay 10, 12 temas que son base piramidal para ponerse de acuerdo, para que la sociedad en su conjunto mejore? Diez. No, pues más allá de la ideología de cada una. Claro, más allá de la bandera política, ¿no? No entiendo. Vamos para adelante. Pero digo, hay 10 temas que nos tenemos que poner de acuerdo. Sí, sí. Y no nos ponemos. Y no nos ponemos. No nos ponemos porque yo, mi teoría es, no nos conviene. El discurso es siempre, no, 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 con Peretti, ni loco, si Peretti, si Suárez. Hay 10 temas. Salud, economía, inflación, seguridad. Política de Estado, 10. Que son, que me tengo que poner de acuerdo, más allá de... Y ahora también producir más el gasto de lo que significa con todos los protocolos, los hisopados, que tres veces en una semana. Y bueno, eso hay que hacerlo. Pero eso es bueno, pero eso es momentáneo, en algún momento creo que, me imagino que de acá a un año, este gasto que es... Si no, yo me pongo una productora de protocolo. De protocolo. Productora de protocolo. Pero muy lindo que vuelva a la ficción, que vuelvan los actores. ¿Ponés un plotter al auto? Claro. Sí, claro. Productora protocolo se llama. Y proto... Vamos a buscar. Procto es otra cosa. Sí.